Hoy la vi Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, y al no amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, Y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidia en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejaran de mí. Que otra vez será, que otra vez será, y al no amanecer, sé que nunca más. Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría, y desierta quedó, la ciudad pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando por las calles vacías, y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando por las calles vacías 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 vac O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Din, don, din, don, estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación. Yo subía y ya bajaba, la miré y me miró. Din, don, din, don, será el amor. ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No. Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Din, don, din, don. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce. Mira que encontrarla yo voy pensando y me sonrío. Para mí que existe Dios. Din, don, din, don. En las cosas del amor. No, este, calor, ¿eh? Uh-huh. Dígame, me, 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 me dejas que te dé un beso. No. Sé buenito. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Din, don, din, don. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que te billes, yo digo de estremelón. Si ella dice que los gatos, yo digo de Rolling Stone. Din, don, din, don. Te enojaste. No. Sí. No. La, 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 la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Din, don, din, don. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? Te enojaste. No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Din, don, din, don. Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso. Yo le regaló un clavel. Din, don, din, don. Y fue el amor. Din, don, din, don. Sabes como te quiero. Uy, si algún día me faltarás. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Uh-huh. ¿Y Valdi? ¿Baj? Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leodán. ¿Leodán? Sí. Uy, a mí también. Sí. Sí. Din, don, din, don, din, don. 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 Mi triste es el mío y nada más. Mi triste es el mío y sol está. No quiero consuelos, no, no, no. No voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada ni en la flor, voy a hundirme solo en la ciudad, llueve y mejor vivo paz y soledad, mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará, que nadie me hable del amor, para mí la luna es un lugar, el cielo es una ilusión que parece ser azul, solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y soledad, no quiero consuelo, no, no, no voy a llorar, mi tristeza es mía y nada más. Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Vierno amanecer, sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegué en mi labio el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos. Ni tu voz, ni tus pasos, se alejan ante mí, que otra vez sea, que otra vez sea, tierno amanece, sé que nunca más. Hoy corté una flor, y llovía, llovía. Esperando a mi amor, y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría, y desierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. ¿Por qué yo corté una flor, y llovía, y llovía? Esperando a mi amor, y llovía, y llovía. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías, y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía. Como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regales la rosa, o quizás simplemente me regales la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero esas calles vacías. Yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regale una rosa. 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 ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, con nada. Este, ¿no podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No, ¿para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No. Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Din-don, din-don, anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Din-don, din-don, en las cosas del amor. Este, calor, ¿eh? Uh-huh. Dice, me, 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 me dejas que te dé un beso. No. Seguen y... No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Din-don, din-don. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que te visis, yo digo de Tremelon. Si ella dice que los dices, yo digo de Rolling Stone. Din-don, din-don. ¿Te enojaste? No. Sí, no. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor, Fabio, yo digo Palito Ortega. Din-don, din-don. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y... Me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Din-don, din-don. Porque hay amor. Ella faltará al colegio. Voy a faltar al taller. Ella me regala un beso. Yo le regalo un clavel. Din-don, din-don. Y fue el amor. Din-don, din-don. ¿Sabes cómo te quiero? Uy, si algún día me faltaras. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Uh-huh. Vivaldi, Bach. Sí, claro. A mí la verdad, ¿sabes quién me gusta? Leo Dan. ¿Leo Dan? Sí. Uy, a mí también. Sí. Sí. No quiero dos vueltas. No quiero tres vueltas. No, no, no. No voy a adorar. No quiero dos vueltas. Mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada ni en la flor, voy a hundirme solo en la ciudad, llueve y mejor vivo más mi soledad. Mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se elevará, que nadie me hable del amor, para mí la luna es un lugar. El cielo es una ilusión que parece ser azul, solo mi tristeza es realidad. Ya no creo en nada, no, no creo en nadie más, mi dolor es viento que el viento se llevará. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y soledad, no quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más, mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada, no creo en nada, no creo en nada, no creo en nada, no creo en nada. Mi tristeza es mía y nada más, ya no creo en nada, no creo en nada. Mi tristeza es mía y nada más, no creo en nada, no creo en nada. Mi tristeza es mía y nada más, no creo en nada, no creo en nada, no creo en nada. Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café Y aquel pájaro herido, que envidias en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Que otra vez sea, que otra vez sea Tierno amanece, sé que nunca más Tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Que otra vez sea, que toda otra vez sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Porque yo corté una flor y llovía y llovía Esperando a mi amor y llovía y llovía Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Ay, qué suerte, qué suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa O quizás simplemente te regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente te regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente te regale una rosa 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 La Rai-La La Rai-La Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel Din-don, din-don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios, din-don, din-don En las cosas del amor Este, calores Dice, me, me, me dejás que te dé un beso No Sé buenito No Pero No Está bien, está bien, está bien Caramba Din-don, din-don No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Biggie Yo digo de Tremelón Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din-don, din-don Te enojaste ¿No? Sí ¿No? La-la-la-la-la-la-la Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo Palito Ortega Para cantarle al amor ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No Mentiroso Te van a crecer las orejas y Me das un beso ¿Qué? Si me das un beso Uy, te quiero, te quiero, te quiero Hoy es lunes Y le espero, sé que tiene que venir Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din-don, din-don Por hoy que hay amor Ella faltará al colegio Voy a faltar al taller Ella me regala un beso Yo le regalo un clavel Din-don, din-don Y fue el amor Din-don, din-don Sabes como te quiero Uy, si algún día me faltás ¿Te gusta el cine? Si ¿Y la música? Uh-huh Vivaldi, Bach Y claro A mí la verdad, ¿sabes a quién me gusta? Leo Dan ¿Leo Dan? Si Uy, a mí también Si Ding, 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 ding Gracias por ver el video. 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 Gracias.